Finalmente, el fiscal de Veracruz, Jorge Winkler, fue removido del cargo temporalmente. Jorge Winkler fue designado fiscal estatal por el entonces gobernador, el panista Miguel Ángel Llunes Linares, a unos meses de ceder el poder al morenista Cuitláhuac García. La designación del fiscal fue por nueve años, tres más de los que permanecerá Cuitláhuac García en el cargo. El conflicto entre el gobernador y el fiscal estatal surgió luego de que se le acusara al fiscal de ser designado para tapar los actos de corrupción de Miguel Ángel Llunes Linares, debido a que han sido personas muy cercanas. En la sesión del Congreso, en la comisión permanente, este martes 3 de septiembre, se nombró a Verónica Hernández como encargada de despacho y se declaró retirar a Jorge Winkler como el cargo de fiscal de manera temporal. Verónica Hernández, la que llega al cargo, era directora general jurídica de la Secretaría de Gobierno, de la secretaría de la cual trabaja para Cuitláhuac García. De acuerdo con lo que dijeron los diputados, el fiscal estatal no cumplió con la revalidación de su certificación de confianza y tampoco cumplió debidamente con sus funciones. El dictamen de remoción fue firmado por la diputada del PRI, Erika Ayala Ríos y la diputada del PRD, Brianda Cristel Hernández Topete. Esta remoción, esta resolución fue una sorpresa, en el estado y prácticamente en todo el país que había trascendido un ámbito nacional, esta diferencia entre el fiscal y el gobernador. Fue una sorpresa porque precisamente ayer se reunieron el fiscal estatal y el gobernador de Veracruz para abordar el tema del avance de las investigaciones del ataque al VAR en Coatzacoalcos ocurrido la semana pasada. Al término de la reunión, el fiscal fue abordado por medios locales y le preguntaron cómo le fue. Escuchemos parte de lo que dijo. Y bueno, el fiscal dijo que fue una reunión cordial, dijo que va a haber más encuentros en el futuro con el gobernador, de tal forma que los medios veracruzanos interpretaron tanto la reunión, el simple hecho de la reunión, como el resultado de esta, como una tregua entre el gobernador y el fiscal. Veinticuatro horas después, poco más de veinticuatro horas después, llegó precisamente la destitución de Jorge Winkler de manera temporal de su cargo y se armó un zafarrancho afuera de la fiscalía del estado de Veracruz. Al lugar acudieron cinco diputados del PAN a protestar en contra de la remoción de Jorge Winkler, acusaron que hubo un madruguete legislativo y que la decisión que tomaron no tiene en realidad efectos legales por ser irregular. Debido a la llegada de estos cinco diputados, se informó del arribo de mil elementos, de mil policías estatales, de acuerdo con algunos medios locales. Jorge Winkler en su defensa y publicó un comunicado en donde dijo varias cosas que va a estar argumentando según con documentos. Dijo que se violó la constitución del estado por la separación, se violó la ley orgánica de la fiscalía, se violó una suspensión definitiva vigente de hecho que recibió debido a tantos intentos que han habido por parte del congreso y del gobernador para destituirlo. Él logró, él obtuvo una suspensión definitiva para que no se le destituya mediante mecanismos que no habían sido contemplados en la ley cuando él asumió el cargo. Es decir, mecanismos nuevos que se vengan inventando desde que él es fiscal a la fecha. Y también dijo que se trata la destitución de un delito federal por lo que va a interponer todos los recursos legales correspondientes para evitar que sea retirado para que se consume esta decisión del congreso estatal. El presidente de la mesa directiva, José Manuel Pozos Castro, respondió que la suspensión es provisional, le recordó, ilegal y que esta suspensión solamente se va a quitar cuando él cumpla con el requisito de haber renovado su o aprobado nuevamente su control de confianza. Fue por eso precisamente que retiraron a Jorge Winkler de manera temporal y se amparó en dos en dos leyes, en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos del país, la federal, y también en la ley Sistema Nacional de Seguridad Pública. De acuerdo con el artículo veintiuno de la constitución, según señaló que se ampararon, dice el ministerio público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública que estará sujeto a las siguientes bases mínimas. A. La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. Aunque no es tan clara la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, sí lo es la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública en su artículo sesenta y cinco que dice de la siguiente manera. Los aspirantes que ingresen a las instituciones de procuración de justicia deberán contar con el certificado y registro correspondientes de conformidad con lo establecido por esta ley. Ninguna persona podrá ingresar o permanecer en las instituciones de procuración de justicia sin contar con el certificado y registro vigentes. Finalmente, esto es el amparo que tienen los diputados que aprobaron la remoción que, recordemos, no es la primera vez que el Congreso local intenta destituir a Jorge Winkler. En febrero, el Congreso abrió dos juicios políticos en su contra por la presunta comisión de tortura y de desaparición forzada. Sin embargo, los diputados no o en la Cámara no obtuvieron los votos necesarios para que proceda esos juicios políticos, lo cual quedó en un tema frustrado. En mayo, Jorge Winkler fue denunciado ante la Fiscalía General de la República por actos de tortura. Es más, la Comisión Estatal de Derechos Humanos hizo una investigación que concluyó precisamente en que cometió actos de tortura y está siendo tomada como principal prueba en la denuncia. Sin embargo, el caso todavía no del caso de la denuncia todavía no hay avances por parte de la Fiscalía General de la República. Si procede, entonces Jorge Winkler puede ser objeto de un desafuero. Y también en mayo, el secretario de Gobierno, Erick Cisneros Burgos, presentó otra denuncia también ante la Fiscalía por la obstrucción de la justicia al esconder 150 expedientes según lo que señaló. Hasta el momento, la Fiscalía General de la República tampoco ha presentado avances sobre este tema. Como reflexión final, hay que destacar un par de cosas. A Winkler le puede resultar más fácil cumplir con el requisito que no ha cumplido, que es el certificado de confianza, la renovación de la certificación de confianza, que impugnar la decisión de la Cámara de Diputados. Pero bueno, recordemos que se trata de una suspensión temporal. Ya veremos qué es lo que opta. Y por otro lado, no hay que olvidar las acusaciones que hay en contra del fiscal veracruzano. Lo han acusado tanto de las denuncias que ya he mencionado, que tal cual existen denuncias, pero también lo han señalado de encubrir a un cártel del narcotráfico, de proteger a asesinos de una alcaldesa y de un periodista y de otras muchas cosas. Lo importante es que se haga justicia. Si en realidad Jorge Winkler es un delincuente, el objetivo del gobierno, tanto del legislativo como del ejecutivo, debe de ser que haya justicia sobre esos temas y que no se enfoquen únicamente en hacer a un lado a Jorge Winkler. Es decir, que ya deje de ser fiscal y que entonces se olviden de todas las acusaciones que le hicieron para retirarlo del cargo. Estamos pues todavía en la antesala de ver si en realidad al poder legislativo y ejecutivo les interesa hacer justicia o si solamente estaban preocupados en quitar a Jorge Winkler de la fiscalía. Estaremos muy al pendiente de todo lo que ocurra, tanto como en la defensa de Jorge Winkler, como en los señalamientos, las acusaciones hechas desde el ejecutivo y desde el legislativo. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, no olvides reventar el botón de like. Muchas gracias por ver este video hasta el final y gracias a quienes ven el caporal a cucharadas, así como a quienes ven el capo explica, porque vamos con el siguiente tema.